Rrrrra Rrrrra Yeah Jaja No 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 Yeah Eh Yeah Yeah Y no 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 Yeah No me engañas mas no creo en el amor Yeah No existe eso de para siempre tu y yo Prefiero quedarme entre boca Fernet y Ron Quiero Fiesta Fiesta Y no 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 Porque tu tan activo El dia de hoy Con todos los mio si se armó otro jodon Lo que hice mal Nega eso ya paso De Brooklyn para el reto Derretó hasta que amaneció Mucha pala Poca cabeza movido Así que no se crea de lo mejor Si yo estoy derramando lo mío Está pendiente lo que digo Sabiendo que este gallo Ya no es un crío Ha crecido Para apoderarse todo el nido Mi casa tu casa no soy malo amigo Pero no te quieras pasar de vivo Poca acá manda su level Y esos son todos los míos Y te vamos mandar a conocer a todos los próceres argentinos Con toda mi fría esperando muy poco De la gente que yo no conozco Y esto es mi re loco Viviendo la vida que no la viva no se importa un choto Poco viendo que te llega Pero se queda conocido No estoy buscando una nena Solo en busca de mis objetivos Con mi tumbado que quema Y mi flow que es más asesino No me vendo por una moneda Ni tampoco traiciono a un amigo Por el amor ya no se juega El dolor se me hizo conocido Hace mucho tiempo que se queda Y mi fuego interno ya me quema Se lo digo a él Porque quiero que estés conmigo Que pasemos más tiempo juntos Que aprenda de lo que yo vivo Que solo hablando yo disfruto De lo que dice y lo que digo Y que a veces yo me siento un bruto Por no hablarle más seguido No, 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 yeah No me engañes más No creo en el amor, yeah No existe eso de para siempre tu y yo Prefiero quedarme entre boca Fernet y Ron Quiero fiestas, fiestas, fiestas Cien con todos mis bros Es normal que esas chiquen Si saben que estoy dando el triple De lo que tengo para dar Si soy duro como Nike Flexible como el chicle Y brillo como el metal Tengo un ejército como Hitler No te queda ni para la Ripple Yo tirando flow nuclear Flow nuclear Y no, 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 yeah No me digan que no estoy pegado, no, yeah Si de mi momento me siento en el mejor, yeah Y esa perra que me extraña solo me alejo De la cultura, rap y su bendición Como un corte Argento Studio No se organise En serio, De los rodeos de Important & Equipment